¿Por qué hay que derogar el tope del gas? Muchos de vosotros habréis escuchado que ha sido un gran éxito. Vamos a hablar de ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme. Os ruego que os suscribáis, que pongáis vuestros comentarios más abajo, que le deis a un like y que, por supuesto, sigáis defendiendo la libertad. El tope del gas fue esta medida que lanzó el sanchismo como su gran medida estrella de cara a reducir la inflación y mejorar el precio de la luz para los ciudadanos. Bien, pero vamos a explicar en realidad qué es el tope del gas. Funciona de la siguiente manera. Lo que se hace es que el precio mayorista, lo que se llama el pool en la electricidad, se saca el precio del gas, ¿de acuerdo? Y se le compensa a las productoras de generación eléctrica con gas natural con un pago dependiendo de sus costes. Las productoras muestran cuánto ha sido su coste y se le paga por otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? Que la factura del tope del gas te la pasan por otro lado en tu factura. Es decir, se saca el precio del gas del precio mayorista, pero te lo cobran por otro lado. ¿Por qué hay que derogarlo y por qué no ha funcionado? Empecemos por la evidencia. Datos de Eurostat. La factura eléctrica de los ciudadanos españoles a finales del año 2022 es un 22% más alta que la media de la Unión Europea. Es la séptima factura eléctrica más cara de toda la Unión Europea. Para empezar, es decir, es falso que haya ahorrado nada a ningún ciudadano, porque lo que ha hecho ha sido pasar el coste del gas a todos los que tenían contrato fijo, además de los que tenían tarifa regulada. Es decir, para, entre comillas, bajarle un poco la tarifa a los que tenían tarifa regulada, le ha subido masivamente, un 40%, la tarifa a los que tenían contrato fijo con una comercializadora. Primero, lo que muestra es que es un subterfugio, que lo único que está haciendo es pasarte el coste por otro lado. Disfraza la inflación, porque se calcula la inflación, se calculaba la inflación simplemente con el precio mayorista al sacar el precio del gas, pero, ojo, te lo cobran por otro lado, y además se lo cobran también a los que tenían contrato fijo, por lo tanto penalizando a los que habían sido más prudentes. En realidad, lo que por un lado te dice que te está ahorrando, te lo está cobrando por otro lado. La tarifa eléctrica de los ciudadanos españoles, vuelvo a repetir, es un 22% más alta que la media de la Unión Europea y es la séptima más alta. Pero, además, tenemos que entender una cosa. Para una bajada de la tarifa regulada de un 11-12%, lo que ha hecho ha sido subirle la tarifa a los que tenían contrato fijo y contrato en el mercado libre, un 40%, llevando a la inmensa mayoría de los clientes, como nosotros, que son más del 60%, a pagar mucho más para que una parte pague un poquito menos. Bien, esa es la parte, primero, del engaño del tope del gas en cuanto a la diferencia entre el precio mayorista y la tarifa que pagamos nosotros. Nosotros no hemos visto esa mejora, nada más que la hemos visto una vez que han empezado las materias primas a bajar en los mercados internacionales. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la política del gobierno. Pero es que, además, hay otros factores adicionales que ha hecho esto. Primero, la tarifa, un 22% más alta que la media de la Unión Europea. Lo repito, la séptima más cara de toda la Unión Europea, datos de Eurostat. Incluso un 40% más cara que la de Portugal, que sí aplica esta excepción ibérica, pero que sí tiene un sistema mucho más serio en cuanto a la formación de precios en la tarifa regulada, porque no depende del precio diario, sino que depende del mercado de futuros. Bien, número uno, la tarifa es mucho más cara. Segundo, se ha incentivado masivamente la producción eléctrica con gas natural. Claro, al decirle a los productores de electricidad con gas natural que, sea cual sea su coste, se lo vas a pagar y que, además de pagárselo, lo va a pagar el consumidor que está en la tarifa regulada y el que no también, pues resulta que se ha incentivado masivamente y mientras en Europa la generación eléctrica con gas natural se ha reducido, en España ha aumentado más de un 40%. Es decir, uno, tarifa mucho más cara. Dos, se incentiva la producción eléctrica con gas natural de este gobierno que se autodenomina tan verde. Bien, tres, como es un sistema de limitación de precio artificial que lo que está haciendo es pasarle el coste a los ciudadanos por otro lado, lo que hace también es una subvención artificial a los países que nos compran energía. Claro, al reducir artificialmente el precio mayorista y pasarte el coste del gas por otro lado, resulta que le hemos transferido a Francia, a Portugal y a Marruecos más de 3.000 millones de euros como subvención que pagamos todos los consumidores. Esto es lo importante. Es decir, ellos están comprando una energía artificialmente barata por este subterfugio del tope del gas, la compran barata y la diferencia con respecto al coste del gas la pagamos todos los ciudadanos en nuestra factura. Por lo tanto, ni ha hecho que la tarifa eléctrica que pagamos sea más barata. Repito, se la ha subido a más del 60% de los consumidores masivamente y además sigue siendo la tarifa, una de las tarifas más caras de toda la Unión Europea y eso que nuestros salarios no son los mismos que en los otros países que tienen tarifa elevada. Segundo, ha incentivado masivamente la generación eléctrica con gas natural convirtiendo a España en uno de los países que más gas natural ruso ha importado en este periodo. ¡Alucinad! Tercero, le ha transferido a Francia, a Marruecos y a Portugal una cantidad de dinero subvencionado por todos los consumidores españoles y ese subterfugio encima para lo único que ha servido es para disfrazar la inflación titular pero no lo que pagas tú y lo que pago yo en nuestra tarifa que lo sabéis todos cuando el gobierno te dice que el gobierno te ha ahorrado X o te ha ahorrado Y sabéis que no es verdad cuando vais a vuestra tarifa, a vuestra factura y veis el término de energía y luego, ¡oh! una cosa ahí, un nuevo término que es el tope del gas, la cantidad que estás pagando por subvencionar la energía de las centrales de ciclo combinado. Por lo tanto, la razón por la que hay que derogarlo es porque es profundamente injusto realmente genera unas distorsiones brutales en el mercado de las que se han aprovechado y además legítimamente Francia, Portugal y Marruecos adicionalmente incentiva masivamente la generación eléctrica con gas natural en vez de incentivar otras alternativas y finalmente porque no tiene ningún efecto positivo para la inmensa mayoría de los clientes que nos hemos visto con un coste adicional en nuestra factura porque le ha dado la gana al gobierno en pasarle el coste del tope del gas a todos los ciudadanos incluidos los que tenían un contrato fijo por lo tanto, que no te vuelvan a contar que el gobierno te ha reducido la tarifa porque tú mismo, mirando tu factura, sabes uno, que no ha pasado dos, que seguimos pagando una de las tarifas más caras de toda Europa tres, que encima nos va a costar miles de millones en subvenciones a Francia, a Portugal y a Marruecos que no te engañen